¡Aplausos bien, pero bien fuerte! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Recibimos al Príncipe Mercedeno a la mañana! ¡Y su conjunto! ¡Bienvenido! ¡Buenos días, señoras y señores! ¡Vamos a la acuación del Príncipe Mercedeno! ¡A la alba y dale a todos! 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 ¡Ya lo quiero, tu cariño, mucho tocarse conmigo! ¡A la alba y dale a todos! 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 ¡Buenos días! ¡A la alba y dale a todos! No puedo regresar, pidiendo que te perdone, otra grata fallecida, te juro que lo siento, sabes cuánto nada sé yo, si yo no me digo contigo, no me puedo perdonar, déjame vivir en paz, ya lo quiero, tu cariño, mucho corazón contigo. Destinción, gloria de mi vida, hoy es el día de tu vida, quiero volver a bailar, conmigo no lo quiero, pero me van a dejar. Sigue, sigue, sigue la vida. Sigue, sigue. Música de todos, te quedan sin señales, la situación es difícil de ver, adiós. Adiós, adiós. 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 la gente y seguimos 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 y seguimos